Hola, hoy día vamos a hablar de una comida muy tradicional en Argentina, el puchero argentino, que está a base de carne, de oso buco, que se pone a hervir de 30 a 50 minutos, de ahí se le agrega verduras, como es el zapallo, camote, papa, choclo, se va a servir por unos 30 minutos más, 30 a 40 minutos más, de ahí se le agrega otras hierbitas, como es el perejil, cebolla verde, y se la va a servir unos 10, 15 minutos más a fuego medio, hasta que la carne se sienta que está un poco más suave y blanda, y de ahí se comienza a servir lo que es la papa, el choclo, zanahoria, el camote, la carne, y aparte se le pone el caldo en una pequeña vasija o en una taza, muchísimas gracias.